Después de semanas de desacuerdo, el Consejo Municipal de Kansas City aprobó por unanimidad un plan para abordar los problemas de infraestructura de la ciudad. Ahora la nueva propuesta deberá ser votada por los habitantes de Kansas City en abril. La propuesta de bono de 800 millones de dólares es la más grande de la historia de la ciudad y la misma se utilizaría de la siguiente manera, 600 millones en carreteras, puentes y aceras, 150 millones para el control de inundaciones y 50 millones para edificios públicos. Durante semanas los miembros del Consejo no podían ponerse de acuerdo en cómo dividir los 800 millones. Algunos miembros querían asignar más dinero para las carreteras, mientras que otros, incluido el alcalde de la ciudad, querían más dinero para reparaciones en las aceras. La votación del paquete de infraestructura de Kansas City, Missouri se llevará a cabo el próximo 4 de abril y para que la propuesta sea aprobada necesita obtener al menos 57.1% de aprobación. por parte de los votantes.